Se dice que hace casi mil años llegó a este bellísimo lugar, Quetzalcóatl, para trasladarse a la península de Yucatán. Hoy parece que no ha pasado el tiempo, sigue siendo el mismo mar, sigue siendo la misma playa, pero aquí, sobre esta región, creció una ciudad y puerto que es ejemplo, no solamente en el Estado, también en el país y el extranjero. Estoy en Coatzacoalcos. Son muchos los atractivos naturales que hay aquí en Coatzacoalcos. Es para que usted disfrute, para que venga, para que conozca, tanto lugareños como visitantes, la pasan muy bien aquí en estas tardes tibias preciosas. Aquí está el río, a mi espalda, y aquí comienza el malecón, que es extenso, que está sobre el mar. Venga a Coatzacoalcos, ese es un lugar extraordinario. Sin duda, una de las ciudades más importantes del Estado de Veracruz es Coatzacoalcos, ciudad y puerto, un lugar bellísimo, donde concurren muchas corrientes étnicas y sociales y económicas y todo el mundo piensa que por aquí sale mucho petróleo, todo el mundo piensa aquí de sus industrias petroquímicas. Platícanos, Juan Manuel, ¿qué le ofrece Coatzacoalcos al visitante? Bueno, pues Coatzacoalcos es una ciudad con mucha tradición, es una ciudad, es el centro neurálgico de los 25 municipios que forman la región Olmeca, cerca de Coatzacoalcos se encuentran muchos lugares turísticos como este Xistepec, que es cuna de la cultura Olmeca, pero aparte en Coatzacoalcos, bueno, pues confluyen todas esas tradiciones, ¿no? Tenemos una tradición por la carne de Chinameca, que es una delicia probarla aquí, tenemos un tamal de taminilla, que le llamamos, que es un tamal de minilla preparado también aquí en la ciudad, y bueno, aparte, bueno, pues Coatzacoalcos tiene lugares y tiene eventos que han logrado consolidar a la ciudad como un destino importante dentro del turismo. Y un precioso malecón costero, ¿no? Sí, de hecho, entre los lugares importantes, bueno, pues a lo largo de este malecón costero, bueno, pues se puede observar lo que es las escolleras, lo que se puede observar la Casa de la Cultura, se puede observar el Museo de la Pirámide, se puede observar la Plaza de la Bandera, la Plaza de las Culturas, los murales que hay en los edificios que se realizan, entonces yo creo que es un lugar que se ha aprovechado al máximo y que creo que van a seguir surgiendo, pues más lugares que se van a integrar a este huello malecón. ¡Oh, y este hermosísimo mar que tenemos aquí, Juan Manuel! Sí, de hecho, cuando alguien viene de fuera, lo primero que le presumo es el atardecer, ¿no? Claro. Pasar por aquí a las seis de la tarde es el mejor atardecer que he visto yo en el mundo. Con ese sol hermoso que se oculta allá en la Sierra de Pajapa, ¿verdad? Sí, es hermoso si se ve de aquí o si se ve desde la Laguna de Barrillas, que es otro lugar turístico. Es un lugar precioso que tienen ustedes de aquí, Barrillas, ¿no? Es un lugar culturalmente muy importante porque aparte de ser un lugar muy bonito, bueno, pues también gastronómicamente es muy importante, ¿no? Tú vas ahí, tú eliges tu pescado, te lo preparan como tú quieras, hay diferentes estilos, ahí mismo lo preparan, te lo comes y realmente es una tradición, una cultura el ir a Barrillas todos los fines de semana para las personas que somos de aquí y bueno, para todas las personas que nos visitan de muchos lados. Estoy platicando con Juan Manuel Rodríguez Camaño, él es descendiente de una familia de cuasacualqueños, de pura cepa, recordamos a Don Taurino Camaño Ramos, con mucho respeto a tu abuelo, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces conoces perfectamente bien, hay otros atractivos, por ejemplo, tienen parques ecológicos, tienen manglares, Juan Manuel. Sí, de hecho, en la parte de Barrillas tenemos manglares, tenemos también, bueno, lugares muy importantes, tenemos el Parque Jaguarundi, tenemos el Parque Bicentenario en Villa Allende y también, bueno, pues para lograr consolidar esos lugares y que más turistas, bueno, pues asistan, se han desarrollado eventos que ya son toda una tradición, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Carnaval que se realiza, que es el más antiguo, ¿no? Fue el primer Carnaval en realizarse aquí en el estado de Veracruz, tenemos la Expoferia, tenemos el Encuentro del Mar que se realiza en septiembre, tenemos el Mosaico de Culturas que se realiza en los meses de octubre y noviembre. Entonces yo creo que hay una cultura de tratar de mostrar la mejor cara de la ciudad y de invitar a toda la gente que es de fuera a que venga a conocer Coatzacoalcos y que venga a conocer a la gente de Coatzacoalcos. Juan Manuel, ¿Coatzacoalcos es caro? No, Coatzacoalcos es una ciudad muy económica y sobre todo para el turismo, ¿no? Todos los lugares de los que estamos hablando, la mayoría son lugares que son gratuitos excepto por la parte gastronómica, ¿no? Yo creo que es un lugar que se puede venir a conocer y es una economía muy económica. Es un lugar con muchas comunicaciones, ¿por dónde llega a Coatzacoalcos la gente que quiera venir aquí? A Coatzacoalcos, bueno, pues podemos llegar del sureste, ¿no? Desde el sureste por la autopista de Villahermosa a Coatzacoalcos, podemos llegar por acá, por esta parte de donde queda el aeropuerto. Entonces se puede llegar de muchos lugares. Del Istmo. Del Istmo también, del Istmo. Tenemos una gran afluencia. De hecho, en las vacaciones se tiene una gran afluencia de muchos turistas de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla. Sí. Pero además hay una cosa muy importante. La gente de Coatzacoalcos es una gente muy alegre, es una gente muy compartida, muy agradable. Aquí todavía se encuentra uno con gente en las calles que es amable. Sí, de hecho, de hecho la cultura de la gente de Coatzacoalcos, que aparte está forjada de muchas culturas, ¿no? Hay que recordar que aquí han confluido por el punto en el cual nos estamos situados. Bueno, pues es donde se une el río y el mar y bueno, eso estratégicamente es un lugar importante y por eso hace que confluyan muchas culturas, no tanto nacionales como internacionales. Bueno, solo depende de usted. Venga aquí a Coatzacoalcos, no se va a arrepentir. Es un lugar extraordinario, muy bonito, con una gente muy agradable. Aquí atrás se encuentra el boulevard costero de Coatzacoalcos, casi 10 kilómetros donde se pueden apreciar muchas esculturas. Si usted viene y lo recorre, que debe hacerlo, se va a encontrar una pirámide, que en la parte superior tiene a Quetzalcóatl. Báquese y visítelo abajo en el Museo de la Cultura Omeca y Totonaca. En nuestro andar veracruzano encontramos muchas sorpresas, muchas satisfacciones, como esta nunca había entrevistado yo un conde y ahora lo voy a hacer aquí en Coatzacoalcos, ¿no? Moisés Amaral Conde Bustos. Sí, así es. Que eres el que anda dirigiendo este museo, platícanos qué hay en este museo. Pues mira, en este museo es un museo de arqueología Olmeca, lleva el nombre del doctor Luis González Calderón, porque es quien tiene las piezas en comodato. Este museo alberga mil un piezas de la cultura olmeca, 90% olmeca, 10% Totonaca y en el cual encontramos rasgos asiáticos, rasgos europeos, diferentes tipos de penacho, los sellos, qué otras cosas, bueno, entonces que es maravilloso aquí. Son unas figuras hermosas, porque además tienen la figura humana. Sí, así es, hay todos los rasgos que se ven son pero muy bien detallados y hay uno que en el que decimos que es como una fotografía familiar, en el cual están un montón de piecitas chiquititas agrupadas y realmente parece una fotografía familiar. Sí, pero además podemos ver aquí, aquí las figuritas, figuras femeninas con su gusto, con sus piernas, como figuras masculinas también con sus órganos, ¿no? Sí, claro, todo muy bien detallado y de hecho quiero contarte algo muy curioso de aquí. Bien, bien emocionado. Tenemos un tapir, un tapir grande y un tapir chico. El tapir chico en determinado momento se acomoda en cierto lugar y una semana después se termina moviendo. No sabemos a qué se deba esto, pero es muy chistoso nuestro tapir. Qué cosa, ¿eh? Imaginen ustedes una pieza arqueológica que se mueve y quizá de cuántos años tiene de haberse hecho, ¿no? Sí, quién sabe. No, pero además tienen por ahí otra figura de una pareja, ¿no? Ah, claro, tenemos un remero en el cual se dice que su novia está un poquito alejado de él y entonces este remero siempre voltea a ver hacia dónde está su novia, como que viéndola ver con quién anda. Ah, eso muy bien, pero además hay otra cosa muy bonita que a los niños, sobre todo y a los muchachos les va a gustar. Ah, claro, a nuestro fantasma amigo. Este resulta que en un rincón del museo se aparece una sombra que camina la mitad del museo, recorre la mitad del museo y desaparece en una parte del museo. No sabemos a qué se deba que aparezca este genial amigo aquí en el museo, pero no se agrada tenerlo. Claro, porque no es agresivo, ni asusta, ni nada, ¿verdad? No, claro que no, de hecho hasta lo tenemos contemplado como el cuidador del museo. Claro, fíjense qué bonito, qué interesante venir aquí al museo arqueológico, de arqueología almeca, ¿no? Sí, así es. ¿A dónde está el museo? El museo lo puedes encontrar en el malecón costero de la ciudad de Coatzacoalcos, lo vas a ubicar muy rápido porque es una pirámide y adentro de la pirámide encuentras este fabuloso museo. Sí, no, y sobre todo está sobre el malecón costero. Así es. A un lado entre el museo y la playa, tiene como fondo el mar. Así es. Y esos atardeceres que se ven aquí en Coatzacoalcos. Sí, 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 son para fotografías de postales. Exactamente. Y otra cosa más, aquí en este museo se fomentan actividades culturales. Claro. Vienen niños, ¿no? Sí, se hacen actividades culturales para niños, escuelas nos vienen a visitar de diferentes grados, primaria, secundaria, universidades. En los fines de semana también llegan padres de familias o llegan familias enteras a convivir aquí con sus niños, les empiezan a explicar, nosotros también les damos algunas que otras enseñanzas con lo que hay aquí en el museo. ¿Qué horario tienen aquí? De 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado y los domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ah, se amplía. Sí. ¿Y la gente que viene, es la gente de Coatzacoalcos o la gente de fuera? Pues últimamente hemos tenido mucho de la gente de fuera y hay veces la gente de Coatzacoalcos cuando entra por primera vez nos dice, no lo habíamos visto, tenemos tres años viviendo aquí o tenemos años viviendo en Coatzacoalcos y no lo hemos visto. Y la verdad es que es un halago que gente de fuera y la misma gente de Coatzacoalcos conozca lo que tiene. Claro, Moisés, es un placer. Bueno, ya lo sabe, visite el Museo de Arqueología Olmeca de Coatzacoalcos, pero visítelo, hay figuras realmente muy bonitas. Coatzacoalcos es una ciudad y puerto de condiciones extraordinarias. Su bella ciudad con avenidas que van al mar, con calles que van al río y su zona rural donde hay una naturaleza pródiga como esta Laguna del Osteón que es hermosa con unos manglares únicos, extraordinarios, que vale la pena visitar. Venga, conózcalos. Además, con una pesca y una fauna silvestre admirable. No se arrepentirá. Venga a Coatzacoalcos. Estamos ahora en la zona de los manglares de la Laguna del Osteón. ¿Estamos, Moisés? Efectivamente. ¿Qué lugar es este tan bonito? Platícanos, ¿qué le ofrecen al turista y a los lugareños de Coatzacoalcos? Pues, ofrece un recorrido empezando desde las barrillas, que demora 40 minutos, ofreciendo lo que son manglares, rojos, blancos, el prieto y la gran variedad de especies que contiene aquí la Laguna. Que se pueden pescar, ¿no? Sí, claro. ¿Como cuál? ¿Qué es el principal? El robalo, el cangrejo, el osteón, que le da nombre a la laguna. Y además los deportes acuáticos que también ya se están practicando, ¿verdad, Moisés? Sí, claro que sí. Sí, este, son varios, incluso viene mucha gente a practicarlos y, este, pues, decirle, ¿no? Más que nada a la gente que la laguna está diseñada para eso, para que vengan a divertirse, a pasarla bien, estar un buen rato agradable con la familia. Este es un lugar muy bonito, muy, la naturaleza es pródiga, aquí todo es maravilloso, venga usted, visite cuando lo haga, busque usted algún prestador de servicios turísticos, ¿verdad? Que sus lanchas reúnan todas las condiciones para que se sientan más, como esta donde andamos la estrella que es de nuestro amigo Ranulfo. Así es. ¿Sí, Moisés? Sí, así es, efectivamente. Venga, venga, es un lugar muy bonito, ¿qué más hay? Sí pueden traer también las motos acuáticas, ¿no? Claro. Hay esquíes, ¿no? Sí, nosotros no tenemos, pero las personas que tienen los pueden traer y la laguna está muy segura para todo eso. ¿Y aquí qué se puede recorrer? ¿Es una sola dirección o se puede meter en varias partes? No, en varias partes. ¿Sí? Sí, sí, la laguna tiene varios brazos de la laguna, donde se puede pasear, ver las especies, como por ejemplo, aquí vemos en este manglar, aquí hay cangrejos, mapaches, armadillos, que muy poca la gente viene a visitarlas porque no las conoce. Oye, qué bueno, ¿eh? Muy bien. Moisés Patraca López es un muchacho de aquí, nativo de la Laguna de los Tion, conoce perfectamente bien toda esta zona. Es una zona muy segura. Claro que sí. Pueden venir personas mayores, niños, de todas las edades. Sí, efectivamente. ¿Y cuándo son las épocas en las que más viene la gente? En temporada de vacacional. Por ejemplo, Semana Santa, verano y eso. Así es. ¿Pero también los fines de semana, Moisés? Claro que sí, claro que sí. ¿El fin de semana se llena aquí? Está muy lleno, está llenísimo de mucha gente que viene a divertirse. ¿Y es caro? No, es barato, económico, accesible para toda la familia. Y aquí se puede conseguir todo tipo de cocina. La comida la hacen aquí, ¿verdad? Con productos de aquí. Sí, claro que sí. Aquí no hay nada industrial. No, aquí se pesca. Aquí se pesca. Sí, sí. Ah, bueno, también puede usted venir. Si usted le gusta, venga usted con sus aperos y con sus, ¿cómo se llama? Con sus redes y todo lo que tenga para pescar, ¿no? Claro que sí. Y sus cañas. Sí, efectivamente. De pescar. Venga usted. Sí, porque. No se arrepentir, ¿verdad? Y tenemos lo que es el mar. Bueno, aquí está la bocana enfrente. Puede ir usted al mar y puede disfrutar de la laguna. Venga. Estoy en la entrada de las Barrillas, un lugar precioso, paradisíaco. Aquí es la zona de restaurantes donde se pueden apreciar y disfrutar platillos a base de productos del mar, de la laguna, exquisitos, sabrosos, con una atención de primera calidad. Uno de los platillos principales de Coatzacoalcos es la minilla. Cierto, hay en otros lugares, pero aquí lo elaboran en una forma especial a base de gallego. Disfrútela. A 20 minutos al noroeste del centro de Coatzacoalcos hay un lugar hermoso, como todo lo que se encuentra aquí, se llama Las Barrillas. Así es. Tenemos mar, tenemos laguna. Tenemos laguna, tenemos mar. Y tenemos, y una rica gastronomía. Así es, claro que sí. A ver, coméntale a nuestra audiencia, ¿de qué se puede disfrutar aquí? Pues aquí en Barrillas podemos degustar de muchos platillos. Aquí, como verán, tenemos varios platillos muy sabrosos y deliciosos aquí en la zona restaurantera de Barrillas. Como verás, Popeyo, aquí tenemos una cazula de mariscos, muy sabrosa, la gente lo pide mucho por, por así, por la manera en que lo guisamos y todo, lleva de todos los mariscos y lleva queso manchego. Ah, da más sabor diferente. Así es. Sí, por aquí tenemos los camarones empanizados, muy sabrosos también, los piden mucho. Por este lado tenemos la torta de mariscos. Muy bien. Sí, así es, aquí mira, tenemos el filete relleno, filete relleno de mariscos, así es. Y este, igual muy sabroso, lo pide mucho la gente. Muy bien. Por este lado tenemos el pulpo a la veracruzana. Sí, a ver, ¿otra pregunta, Pompeyo? No, 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 es que siguen. A ver, ok, mira, por acá tenemos el camarón, el mojo de ajo, igual, bueno, todos los platillos aquí son exquisitos. ¿Cuál sigue ahí? Aquí tenemos la jaiba enchipotlada, muy sabrosa también. Muy bien, y ese platillo típico que se ve muy atractivo y muy sabroso, ¿qué es, Pedro? Ese, mira, ese es un platillo de los más sabrosos que tenemos, que igual la gente lo pide mucho. Ese es arroz a la marinera, así es. Fíjate que en algunos lugares el arroz a la marinera es con componentes de papa y zanahoria, pero aquí ustedes le ponen otras cosas, ¿no? Sí, mira, de hecho es igual, tiene papa, zanahoria, tiene camarón y tiene ostión. Y tiene ostión, es lo que estoy viendo luego. Así es, de ahí siguen los camarones enchipotlados, como lo puede ver, mira, se ve delicioso. Dicioso, Pompeyo. Y ahora por último tenemos la mojarra. Que es lo típico. La mojarra, el mojo de ajo. También le piden mucho, ¿eh? Estoy con Pedro Florentino García, este joven es el propietario de aquí de Las Prisas 2, en Las Barrillas. Así es. Y como estos restaurantes hay varios, pero aquí hay muy buena atención y además, un buen sazón, ¿verdad, Pedro? Claro, así es. ¿Qué les puede decir? Háles una invitación a una ausencia que vengan, que aquí es muy sabroso y barato. Sí, pues ahora sí que a todos los amigos de los lugares circunvencinos, de Coatzacoalcos, de donde quiera, pueden venir a degustar estos platillos aquí en su restaurante Las Brisas 2, en Barrillas. Además, son productos de aquí, de la región. Así es, claro. Sacados en el mar y sacados en la laguna. Así es, como ahora los camarones son del mar, la mojarra pues son de aquí de la laguna, todo, o sea, todo lo conseguimos aquí. Aquí tenemos todo, no nos hace falta nada, papaya, perdón. Muy bien, muy bien. Es algo exquisito, pero la mejor forma de comprobarlo es que venga usted a disfrutarlo. Aquí se va a encontrar con Pedro Florentino, que es un buen anfitrión y además con una buena cocina. Estoy en el Parque Bicentenario. Concretamente voy recorriendo ahora las jaulas de los animales con especies endémicas. Son animales preciosos, bien cuidados, bonitos, un pavo real que es hermoso. Pues te podrían faltar los cocodrilos, las tortugas, las iguanas, los loros que abundan. Hay una variedad inmensa también, por ejemplo, tejones, mapaches, en fin, animales muy bonitos que aquí son bien cuidados para disfrute de los visitantes, sobre todo de los niños. Venga, es un lugar agradable. Aquí se va a aprender muchas cosas, sobre todo de la fauna de la región. Este lugar termina en un museo para el cual voy a ahorrar. Acompáñenme. Sin duda, este es un lugar único en el estado de Veracruz. Estamos en el Museo del Faro del Parque Bicentenario de Coatzacoalcos. Estamos con su coordinadora, Sandra Elena. Rosaldo Sánchez. De Prozapia en Coatzacoalcos. Platícanos qué hay aquí. En el Parque del Bicentenario vamos a poder encontrar, Pompeyo. Nosotros nos dedicamos a la educación patrimonial y a la educación, al patrimonio cultural, a la conservación de estos dos patrimonios. Somos una UMA, tenemos una UMA en el parque, certificada por la Semarnat. En el espacio de aquí arriba, cuando los visitantes vengan, tenemos un museo. Se llama el Museo del Faro. El museo está dedicado a la cultura portuaria. En el parque tenemos diferentes especies de animales y acompañamos a los visitantes en un recorrido. Y cuando llegan aquí al museo, también les invitamos a que pasen. Entonces, les narramos lo que es la cultura portuaria, aquí en el puerto de Coatzacoalcos. Y nos dedicamos a dar talleres culturales, tenemos un cine club desde todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y diferentes actividades para todos los visitantes. ¿Qué tiempo le lleva a la gente recorrer este lugar tan bonito, tanto el zoológico como la parte del museo? Aproximadamente, desde el zoológico al museo, una hora y diez minutos. ¿Es gratis la entrada? Claro que sí, la entrada es libre y trabajamos los martes, de martes a domingo, de nueve a seis de la tarde. Es un lugar muy bonito, muy bien diseñado, es decir, sus acabados son excelentes, es un museo único en el estado de Veracruz y conste que hay museos desde el norte hasta acá. Pero además hay una cosa, Sandra, que nuestra audiencia debe saber, aquí hay datos históricos y geográficos muy interesantes. Claro, los datos que tenemos aquí en el museo, como yo te comentaba, son de cultura portuaria. Entonces, hablamos un poquito desde la cultura olmeca hasta la navegación antigua, pasando por los periodos históricos muy importantes como la independencia y la revolución. Y la fundación de Coatzacoalcos. Claro, la fundación de Coatzacoalcos, hasta llegar a lo que es el puerto el día de hoy. Sí, sí, además tiene datos históricos que se remontan tres mil años antes de Cristo. ¿Verdad? Así es, sí, sobre todo porque hablamos de la cultura olmeca. Entonces, algo bien importante es que aquí en el sur de Veracruz, la cultura olmeca se asentó en el sur, desde aquí de Coatzacoalcos, más bien desde San Lorenzo de Tenochtitlán hasta La Venta, se asentan en Coatzacoalcos. Entonces, los olmecas también navegaron y también desarrollaron toda una tecnología en pesca y así es como empezamos a platicarles. ¿Dónde está este bellísimo lugar? Estamos ubicados en la congregación de Allende, tenemos que pasar Coatzacoalcos en lancha, llegamos aquí a Allende y pues está solo a cinco minutos de Coatzacoalcos, cinco o diez minutos. Exactamente donde se encuentra Alfaro. Así es. Bueno, pues visítelo, es un lugar que no se debe dejar de visitar. No podemos negar que ese es un lugar bonito. Estoy en uno de los sitios más representativos de Coatzacoalcos, en La Escollera. Punto de reunión para familias, vienen, caminan, platican, aquí se puede uno bañar en el mar, hay quienes se bañan en el río. Venga, disfruta, conozca. Nosotros vamos a continuar en nuestra Andalvera Cruzana. Luz de luna sobre el río, de mil formas en torrentes. Luz de luna sobre el río, de mil formas en torrentes.